Señoras y señores, Capitán Yandel No supiera que me gustas tan Que me tiemblan las manos Cuando la tengo sé Tú eres otra vida Que no me basta Tú no ser sonido Y para mí es un castigo De que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frenas Se supone que no lo respondiera Se parece al deseo Tocándome en la puerta Pero el dolor de su sol Ya es a tu vida Cuando yo estoy moriendo No sabes cómo te pienso, pienso, pienso Este es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi rimón calliaco le encontré melodía Yo diré mi secreto, pa' cambiar el intento Porque te quiero amar al tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Siento todo el día que me puedas decir Me quieres, me amas Hice todo para olvidarme de ti Lo que con mi mente no lo conseguía Lo tienes, me amas Caliente, lo quieres de esto no te hagas la loca Aviso de tsunami dependiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo suena Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez gama con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latido El color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla El color de sus ojos Su pelo, su cara es a moverlo Tiene todo como no desearla Ya la mano no es grave Así es como me gusta, es suave Dime cómo lo quieres, es suave Ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Sí la ve Bailando es la favorita Sí la ve Como suelta la cinturita Sí la ve Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tienes fue Disimular, yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Y si déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo El tiburón esperando que muertas en el suelo Piensa que yo soy tu y yo y que tú eres mía Departida de W, en tu fantasía Se suena y te imagino en mi cama, no quiero más fama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más conmigo Siéntate tranquila y escucha Mi lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si bien le tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si bien le tú te vas conmigo Ulb y Romay Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante Aparece el deseo, tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos, tu pelo en su cara Esa mujer lo tiene todo, como no desearla Es el color de sus ojos, tu pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo, como no desearla Que mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video